Al preparar a los guardias de cruce para que asuman su puesto, hablamos de los 8 pasos del procedimiento de cruce. Cuando los agentes de policía ingresan a una intersección para dirigir el tráfico y cruzar a los peatones, están usando un procedimiento diferente al que usaría un guardia de cruce. Se paran en una intersección y dirigen el tráfico haciendo señas con las manos. El guardia de cruce no dirige el tráfico, sino que busca un hueco en el tráfico o crea un hueco y activa la ley de peatones entrando en el cruce de peatones con la palanca de stop levantada. Los guardias de cruce sostienen una paleta de stop en una mano y extienden el otro brazo hacia un lado o apuntando hacia adelante. No usan sus manos para indicarles a los niños que crucen, porque los conductores pueden malinterpretar el movimiento de la mano como una señal para continuar. Los guardias de cruce deben entender que no dirigen el tráfico. Si un guardia de cruce dirige el tráfico debido a las circunstancias particulares de su puesto, debe recibir capacitación específica para las exigencias de ese lugar. Ahora vamos a repasar los ocho pasos del procedimiento de cruce. Primero, debe pararse al menos a un paso del borde de la carretera y reunir a los estudiantes en un grupo. Esté atento a los estudiantes que se acercan al cruce, a cualquier estudiante que corra para alcanzar el grupo y pídale a cualquier persona en vehículos como bicicletas o patinetas que se bajen. Luego, use sus habilidades de evaluación de distancias para encontrar una brecha segura en el tráfico o use un marcador visual como indicador para saber si los conductores tienen suficiente tiempo para detenerse por usted. Con mucho tráfico, es posible que deba crear un espacio levantando su paleta de stop para indicar su intención de cruzar. Recuerde dar a los conductores más tiempo y espacio para detenerse en condiciones de lluvia y hielo. Entra en el cruce de peatones con la paleta de stop levantada a la altura del hombro para activar el cruce. No continúe en el cruce de peatones hasta que esté seguro de que el tráfico del lado cercano sea detenido. Y asegúrese de que los niños esperen por sus instrucciones antes de cruzar la calle. Luego, con la palanca de stop todavía levantada, asegúrese de que todo el tráfico pueda verlo mientras continúa hacia el cruce de peatones para detener el tráfico del otro lado. Sitúese justo afuera del cruce de peatones, en un lugar donde pueda vigilar tanto el tráfico como a los niños. Una vez haya tomado posición, comience a cruzar haciendo contacto visual con los niños y diciéndoles verbalmente que pueden cruzar. Nunca use señales con las manos para indicar a los niños que deben cruzar, ya que los conductores pueden malinterpretar esto como una señal para ellos. Mantenga su posición hasta que todos los niños hayan completado el cruce. Asegúrese de que ningún conductor cruce el paso de peatones hasta que todos los niños estén a salvo en la acera opuesta o borde de la carretera. Finalmente, manténgase alerta y regrese a la acera inicial, manteniendo la palanca de stop levantada hasta que esté de nuevo en la acera de forma segura. Si se acerca otro estudiante, haga que espere hasta que otros estudiantes se reúnan antes de iniciar otro cruce. Para obtener más información sobre la capacitación y los recursos de los Guardias de Cruce de New Jersey, visite njcrossinguard.org.